Gente, muy buenas! Estamos, como pueden apreciar, en Minecraft. Sí, exactamente. Estamos en Minecraft y vamos a jugar la nueva serie que, como podrán haber visto ya en el título, se llama Minecraft Terra. Ah, un momentico. La música está muy alta. Vamos a ponerla por allá. Así, eso. Se llama Minecraft Terra. Ese es el nombre que va a tener la nueva serie. Y les explico un poco. La idea de esta serie es que no va a ser simplemente una serie y se acabó. La idea de Minecraft Terra es hacer temporadas de la serie. Entonces, por supuesto, la primera temporada va a ser yo solo. La segunda temporada va a ser reiniciar todo otra vez. La idea de las temporadas es que cada vez que haya una nueva temporada van a haber cosas diferentes en la partida. Entonces, en esta primera temporada no va a haber mods ni nada. Va a ser Vanilla Minecraft. Vamos a jugar a Minecraft puro y duro, sin ningún tipo de mods. En la segunda temporada vamos a hacer un poco más de mods y todo eso. La estimación de duración de la serie no la tengo. Puede durar 20 capítulos, 10 capítulos, 5 capítulos, lo que sea que guste. Quiero cumplir objetivos, quiero cumplir metas y hacerlas con ustedes, por supuesto. Entonces, no siendo más... Espérense, tomo un poco de agua. Vamos a crear en este momento el juego. Create New World es un mundo survival, no es un hardcore ni nada. Y le voy a poner así, Minecraft Terra. Como acabamos de decir. Generación de estructuras, tipo por defecto, allow sheets off, bonus off. Entonces, Minecraft Terra va a ser... Bueno, ya como ustedes lo saben. Vamos entonces a crear un nuevo mundo. Y la idea es hoy localizar el sitio donde vamos a construir la casa. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No es más. Aparecemos. ¡Woo! Ok. Observen, no tengo absolutamente nada. Está mi jugador normalito. Y la idea... Voy a poner este F3. Es que vamos a ir hacia... What? Ok. La idea que yo tengo... Es... Que vayamos a localizar nuestra casa en las coordenadas 0, 0. 0 en X y 0 en Y. ¿Por qué esto? Es muy sencillo. Básicamente porque... Y se lo vio a un youtuber que se llama Vito o Telemanco. Se llama su canal. Por si acaso quieren pasarse por él. Espérense. Oh, espérense. Entonces estoy en 187, 186, 187. Es hacia allá. Y hacia allá. ¡Uy! Complicado. ¿Por qué la idea de hacer la casa? De hecho no voy a esprintar. Porque no tengo comida de ningún estilo. Es fácil. Porque es que si tienes la casa ubicada en esas coordenadas. Lo único que tienes que hacer es... Donde sea que te muevas, ya sabes dónde está tu casa. Y eso me parece una idea genial. Porque yo antes hacía mi casa donde... Oh, sí. Este poblado me parece bonito. Hagámosla aquí. ¡Pum! Y eso es un complique. Y lo que yo estoy viendo complicado acá... Es... Que... Eh... Voy a tener que hacerme un bote. Eh... ¡Uy! Me voy a hacer de hecho dos, quizá. Y... ¡Uy! Este hombre. Gracias, buen hombre. Tengo ya lana. Ya tengo cama. De una vez. Hagámosla. Hola, buen perro. Momentico. Ya tengo la cama aquí. Bien. Excelente estuvo eso. Este perro es mi mejor amigo, la verdad. No puedo cocinarla ahora, pero vamos a coger entonces el barco y vamos a ir hacia las coordenadas 0, 0. ¿Qué se hizo el barco? ¡Qué se hizo el barco! ¿Qué se...? Mierda. Un momentico. Porque es que... No, 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 no. A ver, no estoy entendiendo. Yo puse el barco, ustedes me vieron. No estoy entendiendo. Pero bueno. Entender Minecraft es una cosa que no voy a lograr en este episodio. Vamos entonces. Estamos cerca hacia allá. Entonces creo que sería eso. Aquí estamos bajando en ambas. Bien. En X y en Z, entonces. Y es simplemente la altura. Mi error. No hay problema. Espero que no sea en la mitad del océano, porque ahí sí sería complicado. Entonces, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, 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 no. Mi intención no es... ¡Uy! 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 No, no, no. ¡Aléjense! ¡Aléjense! Vamos a 60 bloques. Tiene que haber, tiene que haber civilización. Tiene que haber tierra seca. No parece que vaya a haber tierra seca. Estamos en las coordenadas 0, 0. ¡Ay! No me gusta ni 5 esto. No me gusta ni poquito. O sea, absolutamente nada me gusta. Vamos a ir hacia esa isla a ver. Pero es que eso es un islote chimbo ahí ya. No hay nada. No me gusta. No, 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 no. Es que qué carajos esta semilla. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Me bajo ya. Y se quiebra. En fin. En fin, en fin. Esta isla es la más cercana. Que estoy a... Menos 9. Y 175. Pero es que miren el mugre de isla. Aquí no hay ni siquiera comida. No, no. Minecraft terra. Minecraft terra. Minecraft terra. No, yo necesito... Yo necesito estar en otro lugar. Aquí no me voy a quedar. Eso sí, ténganlo por seguro. Y me va a tocar entonces hacer lo que siempre hago. O lo que normalmente hago. Que es anotar dónde están las... Las... Las coordenadas. Porque es que... Porque es que en ese mugre de isla no me voy a quedar. Y en medio del océano no voy a hacer mi casa. Eso sí. No lo pienso hacer. Entonces voy a seguir avanzando. En esta dirección. A ver si encuentro algo. Por lo menos poner en cero una de las... De las coordenadas. Que sería esta. La zeta. Ponerla en cero. Lo más en cero que se pueda. Y... Poner la x. No me importa en cuánto. Pero siempre y cuando pues yo pueda obtener las coordenadas. Estoy viendo como más tierrita ahí. Vamos. Tierra firme. Por favor. Por favor. No. No me dejen. No me dejen la mitad del océano. No, no. No puede ser. ¿Y eso qué es? O sea... ¿Voy a pasar así de largo? No puede ser. No. Yo quiero al menos una de las coordenadas en cero. Es que ese sería como lo ideal. Ya que no se pudo en ambas, pues... Ay, ay, ay. Se ve tierra. Se ve tierra firme. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ups, sí. Ok. 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 Eso. Y vamos entonces aquí a bajarnos del barco. Ups. Ah, ¿por qué no puedo subir? Ah, ah. Uf. Uf. Ok. Eh... A ver, tomo un... Ahorita voy a tomar un screenshot. Y entonces estaríamos en la coordenada menos 464 y cero en zeta. Que es más o menos aquí. Entonces vamos a poner esta lana negra. Ok. Ah, bueno. Eh... Aquí entonces va a ser donde vamos a empezar nuestra nueva casa. Eh... No voy a hacer más por el momento porque tengo la garganta un poco afectada. He hecho otros dos videos que ya los verán. Eh... De otros dos juegos. Los hice todos seguidos. Entonces tengo la garganta un poco, un poco sí afectada por tanto grabar. Entonces yo voy a quedarme aquí trabajando. Y esta será la piedra angular de nuestra casa. Eh... Y les estaré pues por supuesto mostrando en los siguientes episodios. Entonces no se pierdan. Eh... La primera temporada de la serie Minecraft Terra. Vamos a ver. Ojalá sea un éxito. Ojalá guste mucho. Porque tengo muchísimas ganas de hacer este tipo de cosas. Entonces nos estamos hablando. Nos estamos viendo. Por favor no se alejen mucho. Recuerden sus coordenadas que son en mi canal. Entonces nos estamos hablando. Nos estamos viendo de nuevo. Chao, chao.